El telescopio óptico más grande del mundo estará en Chile y te lo contamos en Atexpress. Por fin se colocó la primera piedra de lo que va a ser el telescopio óptico más grande del mundo. ¿Dónde? En el desierto de Atacama en Chile. Este lleva por nombre Extremely Large Telescope y se encuentra a más de 3.000 metros de altura siendo uno de los proyectos astronómicos más importantes de los últimos años en todo el planeta. Se espera que su construcción esté lista para el año 2024 y el espejo principal de esta instalación medirá 39 metros estando ubicado en un gran domo giratorio de 85 metros de diámetro con un peso de más de 5.000 toneladas. Además del espejo principal tendrá otros 5 que en conjunto serán capaces de captar mucho más luz y estudiar galaxias distantes para buscar otros planetas que potencialmente sean habitables. Como dato curioso, el espejo que utilizará el telescopio fue construido al rojo vivo por la empresa alemana Schutt el cual tiene que enfriarse por un año completo antes de ser llevado a Francia para que lo pulan y así recién termine instalado en Chile. Más noticias de tecnología, innovación, ciencia y muchísimo más todos los días publicados en onmygeek.net ¡Gracias! 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 ¡Gracias!